Tengua de res y salsarroa Amigos, en esta ocasión vamos a probar unos alimentos porque no sabemos ni que vamos a degustar pero estamos aquí en el quelite vamos a visitar el restaurant el mesón de los laureanos un lugar muy típico, muy popular nos recomendaron mucho y seguramente debe ser muy bueno, ¿no? se dice que es uno de los lugares que tienes que visitar al venir a Mazatlán y pues acompáñennos hoy vamos a visitar un rinconcito mazatleco llamado el quelite la cual es una comunidad muy concurrida principalmente por los ricos desayunos y comidas que ofrecen sus restaurantes pero en esta ocasión visitaremos el mesón de los laureanos no sin antes recorrer las calles y dar una vuelta a la plaza de esta comunidad la cual está completamente llena de vegetación que de hecho desde que veníamos ingresando a la comunidad creíamos que era un pueblo mágico y es que el colorido de sus casas y su arquitectura juegan con tus emociones que te quedas sorprendido del cambio tan brusco, tan repentino que hay entre pasear por las calles de Mazatlán y este lugar sin duda te puedo asegurar que es todo un escaparato y si, vale la pena venir el quelite se encuentra en el estado de Sinaloa entre 35 a 45 minutos de distancia de Mazatlán y para llegar aquí hay que tomar la carretera rumbo a Culiacán pero les recomiendo utilizar la aplicación de Google Maps con ella nosotros llegamos aquí así como en muchos lugares sin tierra y ahora si vamos a conocerlo pues ya llegamos al quelite no pensamos que íbamos a venir de hecho ya estábamos así como que pues siempre no si pero al final vimos las fotos y vimos que la gente nos estaba recomendando y nos decidimos venir y estamos aquí en el quelite Sinaloa que está como a 45 minutos de Mazatlán y pues vean este es un pequeño caminito este donde ustedes pueden comprar artesanías de hecho de aquel lado se encuentran las letras ahí está el quelite la parroquia está ahorita cerrada y la plaza ¿qué te parece la plaza? la plaza mucha vegetación muy bonita y de verdad que está como fresco el lugar como que el clima baja un poquito más, un poquito más fresco aquí si está bien, de hecho ahorita está serenando vamos a desayunar, a comer en el mesón en el mesón de los laureanos disculpa ¿qué es lo que la gente más pide aquí o qué es lo popular de aquí? la especialidad de la casa joven es la lengua en salsa roja y la barbacoa de borrego pues una y una ¿no? si una chorreada es así es ah esto es así de entrada? si este es el de entrada mira una pequeña chorreada pero ahí está ¿me gustan que les prenda el ventilador joven? si por favor hombre mejor que ni mi casa que tensión maravillosa y por cierto ¿vieron las imágenes de la entrada? parece esta como un museo ¿no? una entrada como un museo y está perfecto para una foto ahí si es muy fotogénica si muy fotogénica realmente lo están recibiendo muy bien aquí en aquelite de hecho miren ¿saben qué? al llegar te reciben aparte de esta chorreada con un quesito fresco quesito fresco voy a probar así vale se ve que vamos a comer muy rico y de hecho al entrar hay así como unas firmas de de hecho por ahí me tocó ver al coyote vamos a comer una mini chorreada ¿la puedes poner la carne asada? ¿la puedes poner la carne asada? aquí ponla ahorita vamos la carne asada para ellos la carne asada para ellos 217 217 217 217 esto es lo que nos vamos a comer ya de hoy vamos a degustar por ustedes aprovecho aprovecho ¿qué te vas a comer tú? ¿qué quieres tú probar? yo la lengua ¿la lengua? yo me he hecho la borrada bueno entonces ya nos organizamos la carne asada para allá va va dale a comer Saúl pues ya terminaste ¿qué te pareció? muy rico la comida está muy rica pero también como que el ambiente ayuda mucho ¿no? y luego la señora miren mamá soñadora es que nos estaba comentando que le decían de cariño mamá la mamá de los pollitos ella nos dijo la mamá de los pollitos bueno me estaba comentando que este lugar tiene más de 20 años ¿verdad? sí y que lo ha visitado personalidades como Kami Spani, Ángel Nicaragón el gallo Elizalde el gallo Elizalde además el coyote AMS recoditos no hombre o sea que aquí vienen los artistas de todos oh soñadora muy rico me la pensé que a ver entonces ya terminaste ya y acabamos de desayunar y miren yo pero es en la mañana ¿verdad? ah de hecho pero si gustan yo les traigo de todas maneras miren yo ya mero termino pero está muy rica esta lengua en salsa roja ¿está buena? si está rica ¿no quieres probar? a ver miren pues doñadora nos trajo unas gorritas de nata bien rica esta con un cafecito de olla 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 muy rica la piña los clientes vienen a ver a ver Saúl Flory ¿quién es de postre? matilla leche con piña leche quemada y tamal colado de león vamos pues nos hubieran dicho para no comer tanto jajaja hombre pues dale no que ya no puedo pero si hay que probarlo hay que probarlo aquí ando en la parte de arriba donde ando checando pues vaya dando un pequeño recorrido por el restaurante y sin duda es muy grande nos comentan que le caben hasta 700 personas entonces wow su magnitud lo hace prácticamente el lugar es una joyita de Mazatlán obviamente hay que hay que viajar unos 40 minutos más o menos a este lugar pero sin duda vale la pena oye oye andabas metiéndolo ahí en las mujeres sí sí pero espérate yo me metí porque vi un sombrero dije ah pues un sombrero pero ahí está la mujer es de las vacayitas que no lo ven pero chequen lo que lo que quiero mostrarles es que les moja no hay ninguna mujer pero checa hasta los baños tienen su toque en este caso los lavabos sí mira bache ooo oooorale oooorale oorale es de la mujer la oorale oorale Sí, primero me había metido el hombre al baño de las mujeres, ya vi raro, dije, ah cabrón, ¿dónde están mis hitores? Y ya fue cuando me salí y todo eso, pero, ¿qué te ha parecido el lugar? Pues tiene como su toque particular, su toque único. Como una joyita de Mazatlán, porque está un poquito retirado, pero sin duda vale la pena. Nos comentaron que si vienen a desayunar, pues vénganse con anticipación, porque se llena el lugar, entonces hay que esperar. Aunque pues, ¿cuántas personas ahí caben? ¿700? Nos decían más o menos como 700 personas. Y se me hace un montón de gente, muchísima gente. El lugar está muy amplio, ya les mostré un poco. Por aquel lado tienen un lugar donde están las fotografías de personalidades que han venido, que sin duda se ve muy bonito. Y pues está este lugar y en la parte de arriba, pues está un pequeño balcón. Y pues está bonito, está muy grande. La comida es excepcional. Pues vámonos, Cristian. Vámonos ya, nosotros terminamos. Vamos a apagar y ahí vamos. Bueno, pues bueno, también cuenta con un pequeño estando y ustedes pueden tomarse una fotografía que es pues, la que no debe de faltar. ¿Qué te pareció todo, don Saúl? Riquísimo, el lugar está muy bonito. Sí, sí, sí. Unos murales muy lindos como para unas fotos épicas. No, 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 que barro, es una chulada. Además la comida, los postres, no hombre, el trato. El trato de la señora Dora, de verdad que nos encantó también, muy accesible. También de la señorita que nos estuvo mesereando. También, de verdad que es un lugar súper recomendado aquí en el Kelite, Sinaloa. A unos 45 minutos de Mazatlán. Pero vale la pena, de verdad. Vale la pena totalmente. Y pues nos vemos en el siguiente video. Nos vemos luego. Sigan las redes sociales. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.